Todo lo que tengo por aquí, es rodar, esto es vivir No hablo por el barrio en que nací, mi cultura está a morir No hablo por el barrio, no hablo por el barrio No hablo por el barrio, no hablo por el barrio No hablo por el barrio, no hablo por el barrio ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!